Hola, ¿cómo están chicos? Les habla su profesor Rodrigo Torrico de la materia de valores. Hoy, como saben, estamos hablando sobre el respeto. Trátalo de más como quisieran que te traten a ti. Y hoy vamos a hablar cosas muy importantes sobre el respeto. Primero, ¿qué entendemos por respeto? Respeto. El respeto es un valor humano que lo manifestamos con el buen trato hacia las personas. Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. El respeto es la base de toda convivencia en la sociedad. Estos tres puntos son muy importantes. Lo primero que uno tiene que saber es que es el buen trato hacia las personas. Todo lo que sea tratar bien a las personas con un buen trato, eso es respeto. Si hay algo digno, hay algo digno que vale la pena respetar, siempre hay que hacerlo. Y es, imagínense una sociedad sin respeto. No habría sociedad. Características de una persona respetuosa. Inciso el número uno, sin discriminación. Esta persona no discrimina, reconoce y promueve los derechos de los demás sin distinción de edad, sexo ni clase. Número dos, ser empático. Esa persona es empática. Utiliza la empatía para comprender y aceptar a todo. Número tres, es agradecido. Agradece a otras personas lo que hacen por ella. Todo lo que han hecho por ella siempre es agradecido. Es una persona respetuosa. El número cuatro, cumple normas. Acepta y cumple las leyes y normas que establecen nuestra sociedad como las normas de tránsito. Una persona respetuosa que conduce un auto cumpliendo la norma de tránsito, de esa manera se maneja. Normas para promover el respeto. Algunos tipos para promover el respeto. Respetar a las normas. De nuevo comenzamos con eso. Que haya respeto dentro del aula significa aceptar las reglas y las normas que se han acordado. Por ejemplo, si las normas de las clases virtuales que nosotros pasamos, hay que prender la cámara. Usted es una persona respetuosa al hecho de cumplir esa norma y prender su cámara. De lo contrario sería muy respetuoso no hacerlo. Por ejemplo, si en las normas de la clase hay que respetar al profesor y obedecer todo lo que dice, usted es un estudiante respetuoso haciendo eso. Valorar el trabajo. Enseñar a valorar el trabajo y el esfuerzo de todos los integrantes del colegio. De los estudiantes, de los profesores y de la administración. Los estudiantes hacen un trabajo y ustedes deben valorar el trabajo de sus compañeros cuando exponen o hacen alguna actividad. Lo mismo el trabajo de los profesores y lo mismo la administración del colegio. Interacción. Fomentar la integración y la comunicación de todos los estudiantes. Para que nos respetemos entre todos debemos siempre comunicarnos bien. Integrar a los que deben ser integrados siempre. Número cuatro. Y este último punto. Las críticas, burlas y los juicios que no tienen carácter constructivo no deben permitirse. Cualquier cosa que dañe y sea una crítica negativa, una burla o un juicio no debe permitirse en el aula. Gracias por su atención. Dios lo bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.